La saga que todos estaban esperando ya comenzó con mucha fuerza. La pesadilla está ahora, está empezando, Jessica. Y porque tú lo pediste, revive los capítulos de esta semana. De aquí va a salir derechito a los Estados Unidos a una cárcel donde se va a podrir. Porque en cada minuto de su venganza, Catalina será implacable. Sin senos, sí hay paraíso. Sábado a las seis por Telemundo. Gracias.